El secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación confirmó el pago que se tenía pendiente con maestros del nivel medio superior y superior a quienes se les adeudaba desde hace tres meses. Señaló que para liquidar este adeudo se establecieron gestiones con autoridades estatales en beneficio de los trabajadores de la educación. Se logró la cuestión de destrabar un pago pendiente que ya lo teníamos desde el mes de mayo, junio, de nuestros compañeros de nivel medio superior y superior en donde se les dispersó ese pago de bono y que en un momento dado esas gestiones han sido importantísimas. Asimismo, el líder magisterial informó también que en coordinación con autoridades educativas de la Ciudad de México se dará respuesta a un programa de promoción horizontal de maestros de telesecundaria y que implica un porcentaje adicional del 30% a su salario y que dijo contarán también con el apoyo de las autoridades estatales. Es un programa de carácter nacional en donde permite que los compañeros a través de un proceso transparente de participación, de evaluación, quien tenga los mejores resultados tiene una oportunidad de mejorar su salario. Quiero decirles que ya todos los demás trabajadores de los diferentes niveles educativos que tuvieron el beneficio de esta promoción horizontal que representa el 30% adicional de su sueldo, quien es beneficiario, de las horas que tenga ya fueron cubiertas, lo único que nos falta son alrededor de unos 30 compañeros del nivel de telesecundaria, que ya hicimos las gestiones para que a la brevedad se le pueda responder. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.